A ver, a ver, a ver, y mi chica, y mi chica simpática, y mi nena, dile, soy una abuelita de 14 años, sí, de 14 años, dile, me llevo bien con perro, me llevo bien con gatos, eh, no tengo ningún problema, mira, mira, vamos, mira, vamos a la cúnica, ve, venga, anda, anda un poco, venga, y mi nena, venga, vamos, mira, venga, a la cúnica, venga, ay, pero bueno, que solo quiere estar acostada, mira, mira que cosa más simpática, madre, eh, o que cosa más simpática, ahí, muy bien, ahí a la cúnica, ole, dile, eso es lo que más me gusta, eso es lo que más me gusta, mira la gatita, ¿quién es, cariño, quién es, la gatita, dile, hola, pasa de los gatos, no tiene ningún problema, ¿dónde está? ¿dónde estás?